Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a enseñar con la ayuda de este mapa en qué partes de la Suiza hablan los idiomas oficiales de este país. Comenzamos. En esta parte de aquí que he rayado en color verde, a la francés. En la parte de aquí, en Tessin, hablan el italiano. En la parte de aquí, en Grisson, hablan tres idiomas. Este es el italiano, el alemán y el romange. Y en el resto del país hablan alemán. Como podemos ver aquí, en Valais, en Fribourg y en Berne, son bilingües, hablan el francés y el alemán. A mi llegada en Suiza, en Genève, no hablaba el francés. Cero. Para ayudar a me familiarizar con la lengua, las personas con las que yo habí me inscrito en un curso para los botones. Solo unas horas por semana. Y yo me recuerdo que me han aprendido el abecédeo, las voyales y a pronunciar. Y para alcanzar un buen nivel de francés, hablar y escribir, J'ai dû suivre pendant trois ans de cours dans une école de langue. Et là, ils nous ont préparé pour passer l'examen DELF. Bueno, en un día del examen, yo recuerdo que yo estuve muy nerviosa. Por un momento, llegué a pensar en que de repente no iba a pasar, porque, bueno, teníamos que empezar cuatro pruebas. Y en una, pues, teníamos que escuchar un cassette y después responder, ¿no?, a las preguntas. Pero, en algunas preguntas, bueno, había dos respuestas que parecían. Entonces, yo me decía, ¿y ahora? Pues, yo me dije, cálmate, lee de nuevo y después, ¿no? Ya sabes que las otras de ahí no son. Sí, estoy segura, pero en estas dos de aquí, este, ¿no?, hay que pensar un poco mejor. Bueno, a ver, vamos a ver. Y ya, bueno, pues, ¿no?, después ya da mi respuesta. Y bueno, pero bueno, a las finales, pasé. Unos meses después recibí mi diploma. Y bueno, si tú quieres ir en una universidad o una escuela profesional, tienes que hablar uno de los cuatro idiomas oficiales de este país. En este caso, en Ginebra, pues, se habla el francés. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les gustó el video. No se olviden de regalarme un dedito arriba. Recuerden que también, si desean, pueden compartir mis videos en sus redes sociales, como Facebook, Twitter, ¿no?, con sus amistades o su familia. Y bueno, amigos, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!